¿Qué es la idea de la renovación? De todos los sectores y traer gente nueva, ¿no? La misma gente que éramos antes, por ahí, para ir renovando también. De hecho, la idea es traer gente joven. Hemos arrimado a Pablita, que es una de las más jóvenes, entonces le digo a ellos que tienen que seguir porque ella es la futura presidenta. Está armando el semillero. Y bueno, sí, hemos hablado de un grupo lindo, empezamos hace un mes más o menos a trabajar, hemos salido a hablar con los vecinos, los vecinos responden. Y bueno, ahí estamos con muchas ganas de trabajar y con ganas de que el vecino se integre a la Junta Vecinal. No queremos estar nosotros acá en Cerradito y que nos critiquen, no. Que el vecino venga, nos plantee las necesidades que tiene y nosotros todavía no somos más que el nexo entre el vecino y la municipalidad. Nosotros no prometemos que vamos a hacer una falta porque no manejamos plata. Eso lo gestionamos y de acuerdo a nuestra gestión, por ahí se da. Y en la falta ya está licitada la parte de la Avellaneda y la, bueno, la paralela. Y eso ya está licitado para septiembre, nos decía Tasseta. Adoquinado no se hace porque no hay producción de adoquines. Y la máquina, bueno, la máquina está pasando por ahora, nos decían, en la arteria más transitada. Bueno, acá en Logiqui nosotros no tenemos, pero no, mañana pasada, no, la próxima semana tenemos una reunión con Nerman Torres, así que ahí vamos a plantear ese tema que todavía no hemos hablado con él. Bueno, la verdad que este barrio, recién lo decíamos antes de grabar, que es muy particular, ¿no? Es muy diferente. ¿Cómo se fijan las prioridades? Ustedes cuando deciden venir, ¿cuál es el orden de prioridades? No sé si querés contestarlo vos o cómo lo están trabajando. Hablando, sí, habla. ¿Paula? Bueno, buenos días. El orden de prioridad, más que nada, es el interés de cada uno de los vecinos, como siempre. Por ahora estamos tratando de hacer visible la sede, porque está muy apagado todo. Por ejemplo, lo principal tal vez fue la plaza, reabrir las puertas de la plaza, que haya movimiento acá en este lugar. Sí, estamos con el tema talleres, entonces por ahora tenemos mucho tema gimnasia, funcional, zumba. Estamos con los lunes, está Yudita Agüero, que es una de nuestras compañeras acá también de la comisión. Los martes y jueves está Dana con zumba. Y los viernes, Salud del Movimiento con Ana Ochoa. Después le brindamos también el viernes el espacio a la orquesta Pupichigiché. Así que estamos de a poquito tratando de que se acerque la gente, que se integren. Bueno, por ahora voy a aprovechar también a llamar a jóvenes, también adultos, todos que se animen. Queremos muchas propuestas, variedad de propuestas, porque no queremos que se quede como la sede, digamos, solo, no sé, gimnasia. Claro. Sino que haya variedad, que de cultural, no sé, pintura. Bueno, hay un proyecto de hacer una feria de productores y hacedores culturales. Que bueno, todo eso está todavía, lo estamos armando, ver cómo lo podemos hacer. Claro. Con respecto a los vecinos y acompañar lo que decía Paula, tenemos un Facebook que es Barrio Jorge Ñuble y Nueva Comisión, donde los vecinos nos pueden acercar propuestas o lo que ande dando vueltas por ahí. Y también tenemos horarios de atención, que nos tomamos unos ratitos en la mañana para venir a los lunes. Tenemos de 11 a 13 horas, que está Cristina, que los van a estar asesorados, alguna cosita que quieran saber. Después, a la tarde, de 14 en adelante también va a haber gente. Los miércoles a la mañana, de 16 a 30 a la tarde, ¿no? Sí, a la tarde. Y el miércoles también, de 18 a 19 horas, también va a haber gente acá dentro de la sede para atender las solicitudes. Y después tenemos otro proyecto lindo que se nos ocurrió para el Día de la Infancia, que es el 15 de agosto. Ocupar como el espacio de la placita, que siempre vienen nenes ahí, y hacerle algún obsequio. Que a los que vengan también eso estamos armando la vida.